Una vez más, y aquí estamos, desde los Estados Unidos de Norteamérica, marcando la diferencia, maestro Manuel Castro y su grupo, los renacientes de América. Desde los estudios, no por Econ Internacional. Bonita cañarijita, tú eres, ay, de tu mirada me enamoraste. Bonita cañarijita, tú eres, ay, de tu mirada me enamoraste. Ay, qué linda tú eres, guambrita, mi linda cañarijita, tú eres. Ay, qué linda tú eres, guambrita, mi linda cañarijita, tú eres. Oye cañarijita, solo en ti paso pensando. Desde el momento en que te conocí, no he podido olvidarte, guambrita. Desde el momento en que te conocí, no he podido olvidarte, guambrita. Eres como una florcita, tú eres, mi linda cañarijita, bonita. Eres como una florcita, tú eres, mi linda cañarijita, bonita. Y bueno, un saludo a Chai, Brooks, Nueva York. Para ti, Jaita, Cinto, cómo suena esta canción. Y para estas hermosas cañarijitas. Para el Ecuador y el mundo entero. Yo siempre paso pensando, guambrita. Y mi mente siempre está bonita. Y mi mente siempre está bonita. No saques lo que me hiciste, guambrita. Mi linda cañarijita, bonita. No saques lo que me hiciste, guambrita. Mi linda cañarijita, bonita. Con esta canción. Baila nomás, gozado nomás. Y arriba esa manito. Ay, ay, ay. Música Maikaro, ya que tamatami xamone. Que quinta rincusan ispa warme. Maikaro, ya que tamatami xamone. Que quinta rincusan ispa warme. Nyo kapaganyari, jita, micangi. Si Sanchiska warme, ku, micangi. Nyo kapaganyari, jita, micangi. Si Sanchiska warme, ku, micangi. Como suena ese acordeo, maestro Manuel Castro. Y en la guitarra, Jorge Cabana. Y en la batería, José Chimborazo. Quienes hablan, yo soy Johnny. Nosotros somos los duros, de las chiquitas coloradas. Ya tú sabes. Un跟你znich... Chiquitas, chicos. Chiquitas, chicos. Peña,ies chiquitas, chuĹitas, chiquitas. Gracias por ver el video